¿Qué tal amigos? En la operación de esta mañana 20 de mayo, el dólar cede terreno a las principales divisas del mercado a medida que los inversionistas asimilan la información de la más reciente minuta de la decisión de política monetaria de la FED. Con ello, ha mejorado el apetito por riesgo y los pares europeos y el dólar australiano, que es catalogado como un instrumento que mide el apetito por riesgo, se perfilan al alza previo a la apertura. Por su parte, las monedas emergentes cotizan a la baja y con ganancias moderadas, entre las que destacan el real brasileño y la lira turca. En particular, en la sesión Novenal, el peso spot alcanzó un mínimo de 19,86 y un máximo en 19,96 y a la apertura opera con una depreciación de 0.24% en torno a las 19,87 unidades. Para hoy, contemplamos un soporte en 19,78 y una resistencia en 20,10. Por otra parte, después de una sesión muy turbulenta ayer, las criptomonedas operan más estables con el Bitcoin cotizando en cerca de 40,000 en línea con el nivel donde estaba hace 24 horas antes del colapso que lo llevó a 30,000. Por su parte, los precios de las materias primas se presionan a la baja con el barril del WTI para entrega en julio en cerca de 62 dólares. Los inversionistas mantienen cautela por la posibilidad de que la producción iraní regrese al mercado global, ya que persiste la incertidumbre sobre la recuperación de la demanda. Mientras que las operaciones de hierro en Asia también continúan presionadas después de que las autoridades de China pidieron una supervisión más estricta de los mercados de materias primas. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Kiros y soy su directora de análisis en Mónix.